Para poder actuar hay que denunciar. Ajá, ¿qué tengo que hacer? Llama a la línea de detención de emergencias 123 y denuncia. Ante la preocupación de los vecinos del barrio Casimiro Maestre de la ciudad de Baydupar, el Departamento de Policía Cesar dispone de un grupo interdisciplinario para que adelante actividades preventivas para prevenir el hurto de vehículos, motocicletas y automóviles. Es así que un grupo del personal de prevención y educación ciudadana llegan a este punto de la ciudad, donde realizan charlas a los propietarios de los vehículos sobre el cuidado de los mismos, al igual la importancia en la que el respeto y acatamiento de las señales de tránsito, así como la importancia de tener todos los documentos de los vehículos en regla. Por su parte, un funcionario adscrito a la estación Baydupar con equipo especializado realizó la marcación de 30 motocicletas, para lo cual se marcan las piezas que más se comercializan, con lo cual se busca prevenir el hurto y comercialización ilegal de las mismas. ¡Gracias!